Las sextas jornadas de investigación y doctorado de la UCAM se han celebrado online. El coronavirus ha obligado a modificar la organización, pero no su objetivo, y se ha desarrollado con una amplia participación. La conferencia inaugural ha corrido a cargo del doctor José Antonio Gabaldón, experto en métodos de detección del COVID, para que los investigadores conozcan de primera mano cuáles son las principales técnicas para la prevención. Que todos han entrado perfectamente en nuestro sistema de campo virtual, actualmente tenemos 18 salas activas, en cada una de ellas hay dos o tres evaluadores que están escuchando las comunicaciones orales, y también tenemos otra sala preparada para las comunicaciones tipo póster. En el encuentro han participado más de 300 personas de diferentes universidades, con un sistema totalmente adaptado a las condiciones a las que obliga la situación actual. Es un cambio, nos hemos tenido que adaptar, y para nosotros era impensable suspender cualquier actividad docente e investigadora de la universidad. Teníamos que adaptarnos a la situación, y como las herramientas y el personal nos lo permitían, pues ha sido simplemente, y quiero remarcarlo, una adaptación, y en este sentido las jornadas de doctorado no podían ser menos. Unas jornadas de doctorado que han vuelto a poner de manifiesto la importancia de la investigación. Es importante que para obtener una solución a grandes problemas como el que ha surgido ahora mismo, tenemos que tener a investigadores formados con alta calidad. Por eso animo a los doctorandos a que sigan adelante, a que se sigan formando, y al final ellos, y no otros, son el futuro de la ciencia. La investigación permitirá dar una mayor protección y seguridad a nuestra sociedad y nos dotará de las herramientas necesarias para hacer frente a cualquier situación adversa.